Alto escúchame, no sigas caminando más Hoy quiero decirte lo que hizo Dios en mí Tienes que saber que un día yo acepté al Señor Soy un hombre nuevo y ahora vivo para Él Qué alegría es ser un testigo de Dios Es sentirle por fe en el corazón Y aunque todos me digan que eso no es verdad Yo lo siento, lo siento en mi vida Aún más, mucho más Hola teleamigos y teleamigas La Eucaristía de hoy, lunes 28 de febrero Por el eterno descanso de María Josefa y María Lisa Forero María Cuestas y Nubia del Pilar Cuestas Alexander Vargas, María del Carmen Chicaiza de Carpio Sigifredo Franco Marín Carlos Julio Vargas Vargas Osvaldo Sandoval Doris Mercedes Pipicano Chamorro Andrés Fernando González Castañeda Padre Pedro Miguel Meriño Polo José Ulpiano Alfonso Acevedo Francisco Rojas Santiago Castillo Quevedo Fideligna Forero María Idalí Campos Guillermo Guerrero Guerrero José Vargas Castiblanco Bárbara Mercedes de González Pedro González Jairo Aguilar Fernanda Ramírez Narváez Por los difuntos de las familias Sanabria y Vargas Vargas En acción de gracias por el cumpleaños de Gonzalo Gustamante de Juan Manuel Burgos Luna Adriana María González Arenas Alfredo Suárez Ardila Adriana Núñez Sarrias Dilia María Guerrero Daniela Nicole Moncada Robin Plamond Luis Ángel Luna y Michael Por la salud y bienestar de María Isabel Álvarez Santiago Andresa Rieta Casas William y Tatiana Diosa Wilmer Restrepo Estefanía Gómez Marlene y Mejía y de la familia Poveda Reyes La salud y pronta recuperación de Claudia Ojeda y su futuro hijo todas sus necesidades e intenciones En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El Señor esté con ustedes Con humildad reconozcamos nuestros pecados delante de Dios Señor, ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado Muéstranos Señor tu misericordia Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Ten piedad de mi Señor Ten piedad, ten piedad Ten piedad de mi Señor Ten piedad de mí Oremos Ten compasión de tu pueblo Señor Y perdónale todos sus pecados Para que tu indulgencia aleje El castigo merecido por nuestras ofensas Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que ve reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y eres Dios por los siglos de los siglos Amén De la primera carta del apóstol San Pedro Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo Que en su gran misericordia Por la resurrección de Jesucristo De entre los muertos Nos ha hecho nacer de nuevo Para una esperanza nueva Viva Para una herencia incorruptible Pura Imperecedera Que os está reservada en el cielo La palabra de Dios Os custodia en la fe Para la salvación Que aguarda a manifestarse En el momento final Alegrados de ello Aunque de momento Tengáis que sufrir un poco En pruebas diversas Así La comprobación de vuestra fe De más precio que el oro Que aunque perecedero Lo aquilatan a fuego Llegará a ser alabanza Y gloria y honor Cuando se manifieste Jesucristo No habéis visto a Jesucristo Y lo amáis No lo veis Y creéis en él Y os alegráis Con un gozo inefable Y transfigurado Alcanzado así La meta Vuestra fe Vuestra propia salvación Palabra de Dios Te alabamos Señor El Señor Recuerda siempre su alianza El Señor Recuerda siempre su alianza Doy gracias al Señor De todo corazón En compañía de los rectos En la asamblea Grandes son las obras del Señor Dignas de estudio Para los que las aman El Señor Recuerda siempre su alianza Él da alimento a sus fieles Recordando siempre su alianza Mostró a su pueblo La fuerza de su obrar Dándoles la herencia De los gentiles El Señor Recuerda siempre su alianza Envió la redención a su pueblo Ratificó para siempre su alianza La alabanza del Señor Dura por siempre Nos recuerda siempre su alianza Aleluya Aleluya, gloria, 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 aleluya El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contestó, ¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabes los mandamientos, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre. Él replicó, Maestro, todo eso lo he cumplido desde pequeño. Jesús se le quedó mirando con cariño y le dijo, Una cosa te falta, anda, vende lo que tienes, dale el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo y luego sígueme. A estas palabras, él frunció el seño y se marchó pesaroso, porque era muy rico. Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos, Qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se extrañaron de estas palabras. Jesús añadió, Hijos, qué difícil les es entrar en el reino de los cielos a los que ponen su confianza en el dinero. Más fácil le es a un medio pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se espantaron y comentaban, Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo, Es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede todo. Palabra del Señor. Qué bonito poder tener a flor de labios expresiones como las que tiene la carta de San Pedro. Yo soy testigo del Padre Fernández Paffer, que normalmente varias veces en el día llevaba esta expresión, Bendito sea Dios. Por lo que pasara, así fuera difícil, trágico, malo, bueno, agradable, siempre encontraba esa expresión. Bendito sea Dios. Qué bueno poder tener siempre a flor de labios esa u otras expresiones. Alabado sea el Señor, todo sea por Él. Y se va volviendo un hábito el dar gracias a Dios por las cosas que pasan. Pero ¿qué nos puede pasar? La de la lectura del Evangelio. El joven rico, en otro de los Evangelios figura así como el joven rico. Desde niño he cumplido todos los mandamientos. Pero te falta una cosa. Anda, vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres. Algunos santos entendieron esto literalmente y lo hicieron así. Pero no está tanto el quedarse sin nada, sino el no poner la confianza en las cosas. Esta es la peor trampa de nuestra vida. Cuando nosotros ponemos la confianza en el dinero, están los… Este es un chiste. Están todos alrededor del papá que se está muriendo. Todos los hijos le dan un salido, un saludo. Papá, estoy aquí, estamos contigo, la esposa, tal, tal. De pronto él se reincorpora y dice, ¿y entonces quién está cuidando el almacén? En el lecho de muerte, pero su corazón está en el almacén, en las ventas. Así puede pasarnos a nosotros. No fui a misa porque estaba lavando el carro. Ay, es que mi perrito se enfermó, entonces no pude ir a misa. O cuando ponemos de verdad la confianza y el amor en las cosas. El carro, el carro, el perrito. Ay, mi amor, mi niño. ¿Qué está pasando? Nos estamos desenfocando y quizás cayendo en una trampa sencilla, porque es un perrito el que la causa del motivo para vivir. Mi amor, mi niño, el coche para el niño, el juguete para el niño. Y entonces nuestra confianza en quien está puesta, en una cosa, en un animal o en una persona también, ¿no? nos podemos encarcelar, porque sería eso, estar prisionero de una cosa, de un objeto, del dinero, de la fama, de la belleza, del... ¿qué dirán? Qué bueno poder responderle a Jesús, estoy dispuesto a todo. Y no más. Y no más. Y Él sabrá qué hace con nosotros en la medida de la sinceridad y humildad de nuestra respuesta. Que ese poder decirle, estoy dispuesto a todo, salga del corazón. Amén. Te doy lo más fresco, del fruto de mis labios. Te doy lo más fresco, lo que hay en mi corazón. Todos mis sueños habitan en ti. Toda mi vida la ofrezco. Todos mis sueños habitan en ti. Toda mi vida la ofrezco. Toda mi vida la ofrezco a ti, Jesús. Orada, hermanos, para que nuestro sacrificio, unido al sacrificio de Cristo, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de reconciliación y de alabanza para que, compasivo, perdones nuestras faltas y guíes tú mismo nuestro vacilante corazón. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Jesús es necesario. Jesús es necesario. En verdad, Jesús, todas te gracias. Y de nuestro glorificarte, Padre Santo, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero que existe desde siempre y vives para siempre, luz sobre toda luz. Jesús, porque tú solo eres bueno y fuente de vida. Hiciste todas las cosas para colmarlas de tus bendiciones y alegrar la multitud con la claridad de tu gloria. Por eso, innumerables ángeles en tu presencia, contemplando la gloria de tu rostro, te sirven siempre y te glorifican sin cesar. Con ellos también nosotros llenos de alegría. Y por nuestra voz también las criaturas aclamamos tu nombre cantando. Santo, 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 Señor de gloria y majestad, toda la tierra está llena de ti. Osana. Osana, Osana. Bendito es esto Dios. Bendito aquel que viene en nombre del Señor. Osana, Osana. Bendito es el Señor Tendiste la mano a todos Para que te encuentre el que te busca Reiteraste además Tu alianza a los hombres Por los profetas los fuiste llevando Con la esperanza de salvación Y tanto amaste al mundo Padre Santo Que al cumplirse la plenitud De los tiempos Nos enviaste como Salvador a tu Hijo El cual se encarnó Por obra del Espíritu Santo Nació de María la Virgen Y así compartió con Toda nuestra condición humana Menos en el pecado Anunció la salvación a los pobres La liberación a los oprimidos A los afligidos el consuelo Para cumplir tus designios Él mismo se entregó a la muerte Y resucitando destruyó la muerte Y nos dio nueva vida Y porque no vivamos ya para nosotros mismos Sino para Él Que por nosotros murió y resucitó Envió Padre al Espíritu Santo Como primicia para los creyentes A fin de santificar todas las cosas Llevando a la plenitud Su obra en el mundo Por eso Padre te rogamos Que por este mismo Espíritu Santifiques esta ofrenda Para que la conviertas En el cuerpo y la sangre De Jesucristo nuestro Señor Así celebramos el gran misterio Que nos dejó como alianza eterna Porque Él mismo Llegada la hora En que había de ser glorificado Por ti Padre Santo Habiendo amado los suyos Que si estaban en el mundo Los amó hasta el extremo Y mientras cenaba con sus discípulos Tomó pan Te bendijo Lo partió y se lo dio diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Del mismo modo Tomó el cáliz lleno de vino Te dio gracias Y lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros Y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Este es el misterio de la fe Por eso Padre Al celebrar ahora El memorial de la redención Recordamos la muerte de Cristo Y su descenso al lugar de los muertos Proclamamos su resurrección Y ascensión a tu derecha Y mientras esperamos su venida gloriosa Te ofrecemos su cuerpo y su sangre Sacrificio agradable a ti Salvación para todo el mundo Dirige tu mirada sobre esta víctima Que tú mismo has preparado A tu iglesia Y conceda cuantos compartimos Este pan y este cáliz Que congregados en un solo cuerpo Por el Espíritu Santo Seamos en Cristo Víctima viva Para la alabanza de tu gloria Y ahora Señor Acuérdate de todos aquellos Que te ofrecen este sacrificio De tu servidor el Papa Francisco Nuestro Obispo Luis José El orden episcopal De los premíteros y diáconos De los oferentes y los aquí reunidos De todo tu pueblo santo Y de aquellos que te buscan Con sincero corazón También acuérdate de los que murieron En la paz de Cristo Y de todos los difuntos Cuya fe solo tú conociste Padre de bondad Que todos tus hijos Nos reunamos En la heredad de tu reino Con María la Virgen Madre de Dios Los apóstoles y los santos Y allí junto con toda la creación Libre ya de pecado y de muerte Te glorifiquemos por Cristo Señor nuestro Por quien concedes al mundo Todos los bienes Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación Del Salvador Y siguiendo su bienesñanza Nos animamos a decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre libres De pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La venida gloriosa De nuestro Dios Y Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a los apóstoles La paso Dejo Mi paso Doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Conforme a tu palabra Concédenos la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos La paz del Señor Este siempre con ustedes La paz con todos Este es el cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Este es el cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Este es el pecado del mundo Este es el pecado del mundo Señor 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 No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Gustad y ved Que bueno es el Señor Dichoso Quien se acoge a él Que te puedo dar Que no me hayas dado Que no me hayas dado Que te puedo decir Que no me hayas dicho Tú Que puedo hacer por ti Si yo no puedo hacer nada Si yo no puedo hacer nada Si no es por ti Señor Todo lo que sé Todo lo que soy Todo lo que tengo Es tuyo Todo lo que sé Todo lo que soy Todo lo que tengo Es tuyo Comunión espiritual Jesús mío Creo que estás presente En el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte en mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora Sacramentalmente Ven al menos espiritualmente A mi corazón Como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno a ti No permitas que jamás Me separe de ti Amén Esta Eucaristía La ofrecí por la remisión De los pecados Ya el próximo miércoles Es miércoles de ceniza Un tiempo propicio Para que pensemos En nosotros mismos Un ratico Y miremos De qué Estamos arrepentidos Que nos duele de verdad Para empezar Un proceso de conversión Y reconciliación Oremos Te pedimos Dios de misericordia Que al recibir este sacramento Perdón de los pecados Por tu gracia No volvamos a pecar Y podamos servirte Con sincero corazón Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Con tu Espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompaña siempre Amén Podemos ir en paz Amén Gracias a Dios Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita dentro de las mujeres Y bendito es el rulto De tu vientre Jesús Y bendito es el rulto De tu vientre Jesús Ave María Ave María Ave María Ave María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Ave María 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 Ave María, Ave María Ave María, Ave María